No quiero saber de ti, no sé qué haces aquí Ya yo te lo advertí, así que mami no te me ilusiones Que pa' ti ya yo no escribo canciones Lo que digas me tienes sin cojones Mala mía bebé no te encojones Pero en realidad ya yo te odio Odio, pase de amor al odio Que me perdone Dios pero te odio Que no quiero na' contigo, eso es obvio Si quieres te lo meto, pero será que un odio Odio, pase de amor al odio Que me perdone Dios pero te odio Que no quiero na' contigo, eso es obvio Si quieres te lo meto, pero será que un odio Tengo par de videos sexuales contigo por ahí Tú no te mereces a nadie ni en San Valentín Pa' carajo con tu novio quiero que no seas feliz Y en la calle se comete lo duro que yo te di Tu viaje de trabajo y los hoteles caros Si yo sabía cuánto ganaba se me hizo raro En un yacht en Miami, al otro ya ando guay No me creas tan pendejo y yo sé lo que hay Rancor y remortimiento Si yo estoy y lo mío se fue con el viento Ando por ahí con otra en tu asiento Me fuimos a comer y me gasté 500 Y es por el maldito odio que ahora te tengo Si voy a hacerte un velor y de ti me vengo Tranquila de noche tú vas a volver Pidiendo que te lo haga solamente por placer Y lo voy a hacer Pero para que entiendas Que si tienes tiendas pa' que la atiendas Te confiaste y te creíste la jodienda A ti ya no tengo espacio en mi agenda Baby No te sorprendas Que hay que esto valía más que tú a mis prendas Te confiéste y te creíste la jodienda Y ahora quisiera perdonarte Pero en realidad a ti yo ya te odio 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 Pasé de amor al odio Que me perdone Dios pero te odio Que no quiero na' contigo eso es obvio Si quieres te lo meto pero será con odio Odio Pasé de amor al odio Que me perdone Dios pero te odio Que no quiero na' contigo eso es obvio Si quieres te lo meto pero será con odio Pasé de amor al que tengas mala suerte Que sufras en la vida y hasta después de la muerte Borré tu foto ya no quiero verte Lo mejor que me ha pasado fue perderte No, no, no me busques más No me busques más Que no estoy pa' ti No, no, no me busques más No me busques más Y si te trato mal No es intencional Es que por más que tú quieras No te puedo amar Si te trato mal No es intencional Es que por más que tú quieras arreglar Ya yo te odio Odio Pasé de amor al odio Que me perdone Dios pero te odio Que no quiero na' contigo eso es obvio Si quieres te lo meto pero será con odio Odio Pasé de amor al odio Que me perdone Dios pero te odio Que no quiero na' contigo eso es obvio Si quieres te lo meto pero será con odio Pasé de amor al odio Que no quiero na' contigo eso es obvio Que no quiero na' contigo eso es obvio Perdiste de vista Ahora con otro con quien vacilo en la pista Algo si no me insista Mamá Estás conmigo y te va mañana Cuando lo mueves todo me sana Eres mi antídoto cuando tengo ganas Oh mamá Tú eres la fama Estás conmigo y te va mañana Cuando lo mueves todo me sana Eres mi antídoto cuando tengo ganas Y eres loco Loco contigo Yo trato y trato pero baby no te olvides